A continuación, Matemática, Quinto Bachillerato. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Fracciones Complejas del Área de Matemática para el Grado de Quinto Bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, memoria y habilidad numérica. Antes de comenzar, vamos a saludar a quien nos acompañará hoy en como intérprete, que es Mauricio. ¿Listo? Mucho gusto. Antes de empezar, siempre te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes de manera inmediata agua y jabón, puedes utilizar alcohol en gel. Así que bienvenidos, vamos a empezar con la clase. Tenemos acá la activación de conocimientos previos. Vamos a recordar inicialmente cómo sumamos fracciones que tienen igual denominador. Acá tenemos el teorema que nos dice AB más CB tienen el mismo denominador. Y ese denominador se copia y se suman o se restan los numeradores. Tenemos el ejemplo acá. Dos tercios más un sexto. Estas dos fracciones no tienen el mismo denominador, pero podemos hacer que lo tengan. Si yo multiplico por dos esta fracción, me va a quedar de esta manera. Dos por dos me va a quedar cuatro y dos por tres me va a quedar seis. Y ahora ya tenemos dos fracciones que tienen el mismo denominador y podemos aplicar este teorema. Copiamos el denominador y sumamos o restamos los numeradores. Entonces, en este caso, lo sumamos y nos queda cinco sextos por respuesta. Luego, ¿cómo sumamos o restamos fracciones que tienen distinto denominador? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a multiplicar cruzado. Por eso es que tenemos acá en respuesta A por D más B por C. Dividido B por D. Entonces, vamos a multiplicar cruzado acá, cruzado acá, y luego multiplicamos los denominadores. Vamos a un ejemplo. Tenemos dos tercios más cuatro quintos. Vamos a multiplicar cinco por dos, que nos da diez, tres por cuatro, doce, y dividido la multiplicación de los denominadores, tres por cinco. Entonces, vamos a tener diez más doce, nos da veintidós, dividido quince. Estos números no se pueden reducir, no tienen factores iguales. Vamos entonces ahora a recordar multiplicación de fracciones. Tenemos A, B por C dividido T. Vamos a multiplicar entonces el lineal. Numerador por numerador, denominador por denominador. El ejemplo nos dice, siete sextos por dos quintos. El resultado es siete por dos, catorce. Seis por cinco, treinta. Estos sí tienen factores iguales, porque el catorce es un número par, el treinta es otro número par, y tienen mitad. Mitad de catorce, siete. Mitad de treinta, quince. Entonces, encontramos la respuesta a la multiplicación. Y en la división, multiplicamos cruzado. Nos dice el teorema que cuando tenemos un tercio dividido cinco octavos, vamos a multiplicar así, uno por ocho, resultado arriba, tres por cinco, resultado abajo. Entonces, aquí nos queda, uno por ocho, ocho, tres por cinco, quince. Y esa es nuestra respuesta. vamos a concluir la activación de conocimientos previos, recordando dos teoremas importantes. Cuando tenemos acá el valor absoluto de un número negativo, es su valor positivo. es el mismo número, pero con signo positivo. Y esto que tenemos acá expresado, es un número mixto, que consta de un entero y una fracción. Acá nosotros tenemos una multiplicación entre un número entero y una fracción. Es muy parecido a esto y tiende a generar confusión. Entonces, quiero que aclaremos bien bien esto. Este es un número mixto. Cuatro enteros es un tercio. Al quererlo escribir de manera fraccionaria, multiplicamos denominador por número entero. Entonces, tenemos tres por cuatro más uno, trece. Dividido, tres. Entonces, sería trece tercios. Pero cuando nos dicen dos quintos por seis, esto es muy parecido a un número mixto, pero nos va a indicar mucha diferencia el paréntesis. El paréntesis nos indica multiplicación. Y entonces, ¿cómo multiplicamos un número entero por una fracción? El número entero debemos volverlo fraccionario, colocándole como denominador el número uno. Y entonces ya podemos multiplicar líneas. Nos quedaría dos por seis, y cinco por uno sería doce quintos. Bien. Hemos terminado entonces de hacer la activación de conocimientos previos y vamos a practicar en fracciones un tanto más complejas, que es el tema de hoy. Tenemos aquí, como ejemplo, la multiplicación de doce por un número mixto, un número entero por un número mixto, que es cuatro, un sexto. ¿Cómo hacemos esta multiplicación? Primero, debemos de trasladar a su equivalente fraccionario de este número mixto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos, denominador por número entero, seis por cuatro, veinticuatro, más uno, veinticinco, y divide el seis. Entonces, ahora ya tenemos nuevamente un número entero por un número fraccionario. Y entonces, este número entero va a tener de denominador el número uno y multiplicamos los de arriba por los de arriba, los de abajo por los de abajo, o numerador por numerador, denominador por denominador. Y vamos a tener doce por veinticinco dividido uno por seis, que nos va a dar seis. Vean cómo vamos a hacer esta multiplicación. Vamos a considerar que este uno no representa simplemente un valor uno. Está en el lado de los decimales, perdón, de las decenas, y entonces lo vamos a seguir considerando como diez. Y entonces vamos a tener veinticinco por diez nos va a dar doscientos cincuenta. Y veinticinco por dos nos va a dar cincuenta. Entonces tenemos doscientos cincuenta más cincuenta y esto nos va a dar trescientos. Dividido seis. Y entonces trescientos dividido seis nos da como resultado cincuenta. Esta operación también pudimos haberla realizado de otra forma. Pudimos haber hecho la división entre el doce y el seis. Doce dividido seis nos da dos por veinticinco hubiésemos llegado a la respuesta de cincuenta. Eso depende de la habilidad numérica que tú vayas adquiriendo para trabajar con cada uno de los números. Tenemos la siguiente fracción. Tenemos seis enteros dos novenos más cinco enteros un medio. Y todo eso multiplicado por un quinto. Primero vamos a convertir a su equivalente fraccionario estos dos números mixtos. y vamos a tener seis por nueve cincuenta y cuatro más dos cincuenta y seis novenos. Luego dos por cinco diez más uno once medios. Entonces ya convertimos estos dos mixtos a fraccionarios. Ahora operemos cómo realizamos una suma de fracciones multiplicando cruzado. Y entonces tenemos dos por cincuenta y seis. Recordemos que este número está en las decenas y entonces sería dos por cincuenta cien y dos por seis doce cien más doce nos va a dar ciento doce más nueve por once nos va a dar noventa y nueve y nueve por dos nos va a dar dieciocho y entonces ahora sumemos ciento doce más noventa y nueve hagámoslo de esta manera quitémosle una una unidad a este número y préstemoselo al noventa y nueve para que sea cien y entonces aquí nos quedan ciento once aquí cien sumados nos dan doscientos once dividido dieciocho este doscientos once dividido dieciocho es el resultado de la suma de estos dos números mixtos todavía debemos multiplicar por un quinto entonces escribimos nuestro resultado que es doscientos once dividido dieciocho por un quinto y vamos a multiplicar lineal numerador por numerador denominador por denominador y entonces doscientos once por uno nos da doscientos once y dieciocho por cinco ¿cómo hacemos el dieciocho por cinco? consideramos ese uno que está en las decenas como diez y nos queda diez por cinco cincuenta ocho por cinco cuarenta cincuenta más cuarenta tenemos noventa y hemos llegado al resultado ahora vamos a subir un poquito el nivel de complejidad vamos a resolver esta fracción que es definitivamente mucho más compleja a las otras vamos a observar dice cinco más uno dividido más cinco más uno dividido uno menos un quinto esta fracción tiene diferentes niveles primero vamos a realizar la parte que se encuentra más baja entonces vamos a iniciar realizando esta resta y vamos a escribirla aquí tenemos uno menos un quinto tenemos un número entero restado de una fracción es conveniente representar este uno también como fracción para aplicar el teorema de fracciones y entonces este uno podemos representarlo también como uno dividido uno y entonces aplicamos el teorema de multiplicación cruzada nos queda cinco por uno cinco menos uno por uno uno dividido uno por cinco cinco entonces ahora podemos realizar la operación que nos queda aquí indicada y tenemos cinco menos uno cuatro dividido cinco este cuatro quintos es el resultado de esta parte de acá de esa operación esto es nuestro resultado ahora vamos a operar con este numerador que tenemos ahí porque ya tenemos el resultado del denominador ahora vamos a escribir este uno dividido cuatro quintos este uno también lo vamos a escribir de manera fraccionaria para tener dos fracciones y entonces ahora tenemos una fracción dividida por otra fracción y vamos a recordar aquí el orden es producto de medios por producto de extremos o como coloquialmente se le conoce como ley del sándwich y entonces tenemos producto de medios abajo producto de extremos arriba o podemos reescribirlo de esta manera uno dividido uno dividido cuatro quintos y multiplicar cruzado uno por cinco arriba uno por cuatro abajo y obtenemos la misma respuesta este cuatro quintos perdón este cinco cuartos ya corresponde al resultado de toda esta fracción de acá que se debe sumar al número cinco entonces escribimos este cinco y le vamos a sumar cinco cuartos este cinco lo podemos representar también como una fracción agregándole el número uno y vamos a tener cuatro por cinco veinte más uno por cinco cinco dividido uno por cuatro cuatro sumamos y nos va a quedar veinticinco cuartos este veinticinco cuartos corresponde a todo el resultado y es el denominador de este numerador entonces vamos a traer este numerador que es uno y vamos a escribir el equivalente que es veinticinco cuartos este uno también se puede escribir de manera fraccionaria uno dividido uno y podemos aplicar productos medios y productos extremos nos quedaría uno por cuatro arriba uno por veinticinco abajo y nos queda por resultado cuatro veinticinco avos y este cuatro veinticinco avos es toda la respuesta de esa fracción compleja que debe sumarse a este número entero que es cinco entonces tenemos cinco más cuatro veinticinco avos podemos hacer la la suma de este número entero agregándole el uno multiplicando cruzado nos quedaría cinco por veinticinco ciento veinticinco más uno por cuatro cuatro y todo esto dividido uno por veinticinco y como resultado a esa suma obtendríamos ciento veintinueve veinticinco avos y está bien pero podemos hacer algo más sencillo si tenemos un número entero que se está sumando a un fraccionario el resultado de esto lo podemos escribir así el número entero sumado al número fraccionario sin realizar toda esta operación porque esto y esto es exactamente lo mismo entonces cuando tengamos esta operación simplemente lo volvemos un número mixto pasamos de fraccionario a mixto de una manera muy sencilla y vamos a tener el último ejemplo tenemos este último ejemplo tenemos aquí diez dividido un cuarto más cuatro un medio dividido un cuarto todo esto dividido siete dividido cinco tercios por seis quintos vamos ahí modificando aquellos números que podamos aquí tenemos una fracción y un número entero ese número entero lo volvemos fraccionario agregándole el denominador uno y multiplicamos medios y extremos en este caso tenemos diez por cuatro nos va a quedar cuarenta dividido uno por uno uno luego copiamos el cuatro y aquí ya tenemos las dos fracciones entonces hacemos el producto de medios y el producto extremo nos va a quedar cuatro por uno arriba y abajo dos por uno continuamos con la otra fracción y aquí multiplicamos al multiplicar fracciones lo hacemos de manera lineal seis por cinco nos va a dar treinta y tres por cinco nos va a dar quince esto se puede reducir porque los dos están en factores de quince y entonces treinta dividido quince nos va a dar dos ahora acá cuarenta dividido uno nos queda cuarenta lo copiamos copiamos el cuatro cuatro dividido dos nos queda dos y terminamos de esta manera aquí ya tenemos sólo números racionales tenemos cuarenta más cuatro cuarenta y cuatro menos dos cuarenta y dos siete dividido dos lo podemos expresar de manera fraccionaria y este cuarenta y dos también lo podemos escribir de manera fraccionaria agregándole el uno y multiplicamos cruzado nuevamente cuarenta y dos por dos ochenta y cuatro siete por uno abajo y ochenta y cuatro dividido siete nos da doce ¿qué es el resultado o el valor numérico a toda esta fracción compleja y les he dejado algunos ejercicios aquí para que ustedes puedan practicar en casa ten presente por favor que todos los ejercicios que tú realices los vayas guardando en tu portafolio de aprendo en casa siempre comenta con un adulto lo que hemos aprendido el día de hoy hoy hemos realizado fracciones complejas utilizando operaciones básicas de suma resta multiplicación división de fracciones y números mixtos en este mes tenemos la celebración del día del popolvú para que tú lo incluyas dentro de tus actividades diarias y también tenemos el día de la constitución política de la república de guatemala ha sido un gusto poder acompañarte durante este tiempo siempre la recomendación lávate las manos con agua y jabón y si no puedes utilizar alcohol en gel pero sobre todo recuerda nosotros estamos trabajando desde acá para que tú puedas estar aprendiendo en casa así que quédate en casa nos vemos hasta una próxima